Si viviste la década de los noventas, seguramente te acordarás de esto. En pleno inicio de la década de los años noventa, llega la famosa promoción pilón. Esta fue una estrategia de mercadotecnia lanzada por una iniciativa de Televisa en la cual consistía en juntar hologramas con valor en pilones que podías canjear por otros productos o conseguir descuentos en la compra de los mismos, esto aplicaba solo a productos, servicios y marcas participantes, y había una gran variedad de categorías, donde se encontraba la participación de las marcas más famosas para entonces y alguna que otra que iba surgiendo en el momento. Todos y cada uno de estos te otorgaban una cierta cantidad de pilones con las cuales tú tendrías la posibilidad de obtener grandes productos y descuentos, como obtener televisores, licuadoras, balones, bicicletas, entre muchas cosas más. ¿Pero qué era exactamente un pilón? El pilón es básicamente un valor agregado al original, me explico. La palabra pilón la podemos asociar con un bono extra de algo que nosotros hayamos adquirido. El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra pilón como un regionalismo mexicano, el cual hace mención a algo que se da como propina o regalo y especialmente lo que el vendedor da más del justo peso o el pedazo pequeño que añade para completarlo. Este efecto se da más popular en los tianguis locales. Televisa lo que quería lograr con la promoción pilón era para beneficio de las empresas y marcas que ofrecían varios productos y servicios a incrementar sus ventas y al mismo tiempo que la gente se viera de alguna forma beneficiada con los grandes regalos que te daban por los pilones. Por ello se lanzó una amplia campaña en televisión. A través del Canal 2 durante su programación se transmitían comerciales de la promoción pilón, a su vez conducidos con presentadores famosos de la época. El logotipo de pilón era un óvalo con llamativos colores rosa, amarillo y verde. Del centro de la O se desprendía además un corazón del cual surgía su lema. Los pilones se encontraban en toda clase de productos. Shampoos, cacahuates, revistas, refrescos, latas de sopa, frituras de maíz, pañales y muchas, muchas cosas más. Pero ¿Cómo funcionaba la promoción? Supongamos que una persona compraba, no sé, digamos que una caja de cereal de una prestigiada marca participante. Al momento de adquirir el producto, te regalaban una estampilla brillante que contenía tal número de pilones, algo así como un billete, había de 1000, 2000, 5000 y varios valores más. Cuando ya podías juntar una gran cantidad de pilones, podías ir a un centro de canje cercano, normalmente se ubicaban en los videocentros. Ahí te mencionaban cuáles productos podías adquirir dependiendo del número de pilones que tenías. Y tras hacer el intercambio, tú podías tener desde un balón de fútbol, hasta una licuadora, una televisión a color o incluso viajes y autos. La campaña publicitaria se podía identificar por una canción que decía La costumbre que alegra al corazón, bastante adecuada para el ritmo noventero que se vivía. Realmente era una iniciativa muy atractiva para muchos. Los compradores que tenían la esperanza de adquirir un producto con todos sus pilones acumulados y las empresas participantes que pretendían aumentar sus ventas en los productos que daban pilones. Sin embargo, parece ser que el encanto duró poco. A pesar de que la idea era buena, no siempre se podía conseguir las promociones que el pilón mencionaba. Por ejemplo, si una persona quisiese conseguir un número determinado de estampas para cambiarlos por un juego de cucharas o algún objeto electrónico era literalmente un reto, ya que se necesitaban miles y miles de pilones para poder adquirir el producto. A eso sumarle que las marcas participantes no eran muy atrayentes. Después de 5 años de intensa publicidad hacia la promoción, los pilones terminaron desapareciendo alrededor del año 1995. A lo mejor con la crisis económica. A lo mejor porque la promoción ya no daba para más. A lo mejor por falta de interés o a lo mejor porque la gente ya no confiaba en juntar tantos pilones para una simple cosita. Que por cierto se decía, los artículos canjeables no eran precisamente de la mejor calidad. Al final, tal vez muchos recordarán a esta promoción más por sus bonitas estampas que por sus premios. ¿Tú recuerdas la promoción pilón? Espero que no te sientas tan viejo después de recordar esta noventera promoción. ¡Suscríbete al canal!